Ya puedes tener el mítico SEAT 600 en tu casa. Construye paso a paso el coche más emblemático de nuestro país en una maqueta de calidad y detalles excepcionales. Fiel réplica del modelo original. Descubre la apasionante historia del SEAT 600. Fastículo y primeras piezas por solo un euro. Garantía Salvat.